Buenas tardes, los amortiguadores delantero derecho La primera vez ya no les platiqué, pero los pusieron mal Y cuando los instalaron bien de la parte de arriba Estaba invertida la posición, como les voy a indicar en el video Y bueno, pues ya habiendo cargado bien con nitrógeno El reservoir de los cuatro Pues la salimos a probar Entonces les voy a mostrar un poquito ya como quedó la suspensión Como nos funciona La verdad es que muy padre, se siente muy bien Me lo han preguntado en los videos, como se siente Y bueno, pues el amortiguador funciona mejor La verdad en terrenos malos A alta velocidad, bueno a media velocidad O a baja velocidad Cuando vamos ahí en situaciones donde está muy rugoso el terreno Muy, muy irregular Bueno, pues vamos a todas de ellos Como trabaja la suspensión Pequeño rescanón ¡Ruja! ¡Gracias! Perdón morales OK, poca ¡C eig includeänger! excelente El Espíritu Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver cómo se va viendo. Vamos ahorita a 20 kilómetros por hora. A 30 kilómetros por hora. 40 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora. 50 kilómetros. Vamos a usar esta terracería. Vamos a usar esta terracería. Sí, les muestro cómo vamos de inclinados. Vamos a usar esta terracería. 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 Bueno, pues vamos a pasar aquí un paso muy bueno Espero que no la vaya yo Tenemos muy poca No tengo spotter Y el pasito pues sí tiene su chiste Ok Siempre es súper importante saber dónde están las ruedas Aquí vamos a un hoyo Ok Mejor cinturón Me interesa mucho dónde voy a bajar la primera rueda Un poco más aquí Y ahorita olvidamos una bajada un poco fuerte Ok Bueno, le exigimos todo a la suspensión Quedamos un poco volados Ahora vamos a bajar Ok Falta otro pedazo Bueno No me quiero caer en la semeja Una cosa está inclinando Vamos a dejar que avance Que avance Las reglas es Tan despacio como sea posible Y si necesitamos algo de inercia Tan rápido como sea necesario Ok Bueno, pues ya creo que esto es lo que más El chiste ha tenido Siempre es súper importante saber dónde están las ruedas Aquí vamos a un hoyo Ok Mejor cinturón Me interesa mucho Dónde voy a bajar la primera rueda Un poco más aquí Y ahorita aquí vamos a una bajada un poco fuerte Ok Bueno, le exigimos todo a la suspensión Quedamos un poco volados Ahora porque utiliza mucho Dónde voy a bajar la primera rueda Como hace de aquí Y ahorita olvidamos una bajada un poco fuerte Ok Ok Bueno, le exigimos todo a la suspensión Quedamos un poco volados Ahora vamos a bajar Ok Otro paso Bueno Ahora vamos a continuar Se hizo padre Ok ¡Gracias! Estoy bajando un poco el latidón para exigir la suspensión, pero bueno, creo que ya pueden ustedes ver cómo funciona, bueno, excelente la verdad, no hay quejas en absoluto. Un poco de llorura que realmente hay. ¡Gracias! ¡Vamos al llorura, tenemos los de llorura que nos mandamos al radio. ¡Gracias! ¡Vamos al reforestar la que vaya a ser. ¡Gracias! ¡Gracias! bueno pues muy bien, vamos a ver otro poquito un poco ahora en subida con la toma de las dos cosas se inclina un poco esto obviamente las cámaras fijas seguramente no van a mostrar todo nada más el movimiento sube y baja pero bueno esta era la idea un poquito probar excelente suspensión dobbinson verdaderamente bueno pues a ver vamos a ver por eso no 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 si te asiste no 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 es excelente como decimos la suspensión de de dobbinson nos gustó mucho como quedó alguna vez corregido todos los problemas hay que decirlo las malhechuras donde fui a caer quiero agradecer porque después también fui con con otras personas que se dedican al 4x4 aquí les dejo los datos y bueno me permitieron estar ahí prácticamente en toda la reparación como cambiaron la posición de los amortiguadores los dejaron como deben ir con la válvula hacia adentro es la indicación para este para este modelo hay otros modelos que les iba como se pone por fuera el haberle tenido yo que construir la fijación de los reservorios de de nitrógeno y de aceite y de aceite los externos conseguir la válvula porque pues me da mucha pena pero nunca respondió la gente la gente de 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 gerandi de hecho busqué directamente al gerente varias veces y tristemente no quiso dar la la cara y bueno pues ya les agradezco la parte buena la dejemos la historia a lo que sigue la toyota fj está lista la voy a 60 kilómetros increíble increíble hay un tope de velocidad aquí con los vecinos porque tienen caballos entonces me voy a despedir de ustedes lego actonix aviento hasta luego era nada más para mostrarles como como monté la la cámara podía atornillar aquí esta es la de adelante la de atrás excelente aquí están montados atrás